¿Cómo es? Aguacero Este grupito tiene que hacer Por allá canciones de La viejita ¿Se acuerdan por casualidad de las hojas blancas? ¿Se acuerdan de ese? Ese también lo vamos a tocar Y ahora vamos a tocar un número que también le va a traer muchos recuerdos Muchos recuerdos de aquellos que nos vieron al principio y los que estaban medio tiempo por ahí le va a traer muchos recuerdos y después tocamos la zona blanca Aguacero todo ese número lo vamos a tocar, tranquilo No hay problema, nosotros estamos todavía fresquecitos Oigan esto a ver si se acuerdan y les traen recuerdos ¡Verdad! 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 ¡Urra! 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 Ya vengue con tu rostro. Y los dos rostros, gananinos, Eso no me importa a mi, Porque dicen que yo soy volvo así. Yo soy peral, Yo soy al galmelo loco, sí señor. Yo soy, yo soy Que digo que yo soy Que soy el pueblo en un loco así, señor Yo soy el bartero loco, el bartero loco soy Yo soy el bartero loco, el bartero grandioso Que digo que yo soy Yo soy, yo soy Que digo que yo soy Yo soy el bartero loco así, señor Yo peito en la bala y mi amor no sé Si se ve muy malo, rindo, le rindo, la pía, la pía Yo soy, yo soy Que digo que yo soy Yo soy el bartero loco así, señor Yo soy el bartero loco, el bartero loco así, señor Yo soy el bartero loco, el bartero loco, el bartero loco así, señor Yo soy el bartero loco, el bartero loco, el bartero loco así, señor Yo soy el bartero loco, el bartero loco así, señor Yo soy el bartero loco, el bartero loco así, señor ¡Venga, esa clave! ¡Pa, pa, pa! ¡Venga, Willy! 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 ¡Venga, Willy!